La mañana de este martes hay una tragedia que involucra a estudiantes que iban en el transporte estudiantil de ato mayor y la información que tenemos hasta el momento es que hay reporte de fallecidos. Un autobús de transporte escolar iba en la mañana de hoy y recibió el impacto de un camión o una batana y hasta el momento las autoridades están haciendo el levantamiento de las informaciones. Nos acaba de llegar un reporte del Servicio Nacional de Salud, precisamente que pedimos los datos con relación a esta información y me voy a permitir leerles la nota que nos acaban de compartir en este justo momento. En el hospital Leopoldo Martínez recibió este martes 14 pacientes entre 7 y 19 años, además de un adulto de 50 años. Víctimas de un accidente de tránsito ocurrido al impactar un autobús escolar con un camión tanquero en el kilómetro 10 de la carretera Ato Mayor, Sabana de la Mar. El director del centro, Jesús de la Cruz, informó que 7 de los pacientes que presentan estado crítico fueron referidos al hospital regional Antonio Musa de San Pedro de Macorís, mientras 2 recibieron atención requerida y fueron despachados a sus casas. El galeno explicó que otros 5 pacientes entre 8 y 14 años permanecen ingresados con traumas cráneo cefálicos entre leves y moderados, además de laceraciones diversas. A estos niños les realizamos tomografía y otros estudios. Los tenemos en observación, dijo el galeno. De su lado, el director Agne Mariñez, director del hospital Antonio Musa, informó que recibió 5 niños entre 8 y 14 años y un adulto, el chofer del autobús, quien presenta estado crítico. El galeno informó que uno de los pacientes, de las pacientes recibidas, tiene muerte cerebral al presentar trauma craneal severo. Los demás menores de edad tienen fractura, traumas moderadas, laceraciones múltiples, permanecen en la emergencia donde el equipo médico trabaja en su estabilización, mientras se gestiona traslados por aire a Santo Domingo. Es la información que en estos momentos ha dado el Servicio Nacional de Salud con relación al accidente ocurrido en la mañana de hoy, en la carretera Atomayor-Sabana de la Mar, en el kilómetro 10. Reiteramos que de estos datos hay un total de 8, hay 5 pacientes entre 8 y 14 años de edad con traumas cráneoencefálicos que van de leves a moderados, en tanto que tenemos 5 niños entre edades de 8 y 14 y un adulto en estado crítico. El adulto está en estado crítico en el caso de los niños, también presentan daños mayores. Y de acuerdo a esta información, pues está esperando gestionar su traslado por aire a Santo Domingo. Los corresponsales de la zona nos reportaron en la mañana de hoy que precisamente con relación al dato del traslado por aire de estos menores, tenemos que tener un poco de cuidado con las imágenes que son un poquito sensibles. Vamos a usar las fotografías preferiblemente en ese contexto porque los datos son muy crueles, son muy crueles lo que han circulado en las redes sociales. Y reiteramos que los pacientes están en estado, en el caso del adulto, que es el chofer del transporte escolar, está en estado crítico. Es lo que las autoridades de momento han reportado. En un primer instante se hablaba de fallecidos. Esta nota del Servicio Nacional de Salud no menciona fallecidos, pero sí los medios de comunicación, pues en un primer momento hablaban de al menos una fallecida. Y en otros casos se hablaba de cuatro, pero como reiteramos, las informaciones se siguen actualizando hasta la mañana de hoy, hasta este momento. Y el dato en que se ha dado, vamos a permitirnos leer lo que aparece en el periódico Diario Libre. Dice que el conductor de la patana que chocó contra el autobús, lleno de estudiantes la mañana de este martes, emprendió la huida. La información fue confirmada a Diario Libre por el Teniente Sánchez, encargado de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, de esa provincia. Cito, el conductor se fue, emprendió la huida. Fueron las únicas palabras que dijo el Teniente Sánchez. Hasta el momento solo se ha identificado a una fallecida, que es la joven Alexandra Prevé, de nacionalidad haitiana, la cual se encuentra en la morgue del hospital de la provincia Ato Mayor. Las autoridades no han confirmado la cantidad de heridos. Bueno, es el dato que ha dicho Diario Libre, pero nosotros ya les hemos pasado la información de los heridos que han llegado tanto al hospital Antonio Musa como al hospital de Ato Mayor. Hasta el momento, pues, se ha hablado de una fallecida, una niña de nacionalidad haitiana. El nombre que nos ha, que reporta Diario Libre es Alexandra Prevé. Es la menor de edad que penosamente acaba o falleció durante el incidente en la mañana de hoy. Y lo más penoso de este caso es que el conductor de la patana emprendió la huida. Emprendió la huida cobardemente. Cobardemente, una acción que definitivamente debe tener también repercusiones legales. Y cuando esto pasa, hay que reiterar la penosa modificación que se le hizo a la ley de tránsito en la República Dominicana, donde hechos como este, donde tenemos ya una estudiante fallecida, tenemos más de 10 heridos, estamos hablando, tenemos 10 heridos, 5 en estados que van de moderados a leve, y otros 5 donde hay una persona, de hecho, en condición crítica de que, cuya vida en estos momentos depende de un hilo. Entre ellas hay una menor de edad con muerte cerebral. Acabamos de leer lo que ha reportado el Servicio Nacional de Salud. Y para este tipo de casos, lamentablemente, la modificación a la ley de tránsito prevé una pena tan leve que cuando surgen estos hechos, pues, enervan, provocan la indignación colectiva de saber que una persona como esta, alguien capaz de provocar una situación como la que tenemos hoy, estudiantes que iban a un centro educativo, el futuro de esta sociedad, pues, tengan penas tan leves como sea simplemente 3 años de cárcel. Una persona que abandona a otros seres en un caso tan delicado como es este accidente de tránsito, pues, nuestra normativa es tan laxa para perseguir este delito. Y mientras tengamos leyes tan laxas como esa, lamentablemente, República Dominicana no va a superar ese ranking alto que tiene con temas de accidentes de tránsito. Estamos hablando de una menor de edad ya fallecida, otra declarada con muerte cerebral, un conductor en estado de gravedad, otros estudiantes traumatizados y heridos que en estos momentos se espera que sean trasladados, algunos a Santo Domingo y otros permanecen en el Centro de Salud de Ato Mayor, donde están bajo observación. Solo dos han sido despachados a sus casas. Entonces, nos ponen, nos invitan a reflexionar de la tragedia y la magnitud de las cosas que ocurren en la República Dominicana. Es un hecho al cual nosotros estamos dando seguimiento, nos mantenemos al tanto de cómo vaya evolucionando, qué nuevos detalles tengan los medios, así como los periodistas que están en la cobertura, desde el lugar de los hechos, donde reiteramos que hay al menos una persona fallecida, cinco en estado delicado, que tuvieron que ser trasladados del hospital de Ato Mayor hacia el Antonio Musa y en el Antonio Musa, pues, se está esperando de que puedan ser trasladados vía aérea a Santo Domingo debido a la gravedad de las lesiones que tienen producto de este accidente. Un autobús escolar impactado por un tanquero en la mañana de hoy, cuando se trasladaban al centro educativo en la carretera Ato Mayor, Sabana de la Mar, en el kilómetro 10, y hasta el momento el resultado es de un fallecido y varios, varios heridos. Así que nosotros nos vamos a mantener actualizando esta información a la medida que vayamos teniendo nuevos detalles, nuevos datos, esperamos que antes de que concluya el programa, pues, sigan surgiendo otras informaciones y algo tan importante es que ojalá puedan detener al conductor de la patana, que también la información que se ha dado en la mañana de hoy es que emprendió la huida. Huyó del lugar de los hechos, dejando a todos los heridos, a los niños, ahí, no me imagino el panorama, el drama, las fotos, lamentablemente, que están circulando son muy fuertes. Llamamos a la sensatez, a la sensibilidad, a la dignidad de estos niños y de sus familias. Recordamos que también tenemos una normativa que invita y que establece sanciones para el caso de los fallecidos y que una de las cuestiones que se busca es precisamente cuidar la dignidad de las víctimas, las personas, sobre todo en hechos trágicos como estos. Hay países, sobre todo en Europa, que cuando pasa este tipo de situaciones y hay un cadáver o hay una situación, la gente, de hecho, le coloca sábanas, le coloca algún tipo de vestimenta para que su rostro, su dignidad no sea expuesto a través de los diferentes medios de comunicación y es lo que invitamos a la sociedad a hacer en este caso. Las imágenes son horribles, o sea, son muy fuertes, son muy crudas. Por favor, no las compartan, por favor, no la transmitan. En esas condiciones en las que están nosotros en este espacio hemos tratado precisamente de cuidar esta parte, solo hemos puesto algunas fotografías y parte del video donde no se puedan ver esos detalles porque precisamente estamos hablando de niños y de personas que fueron víctimas de un accidente, igual que cualquier ser humano o que todo ser humano tiene derecho a su dignidad, a que aún después de una situación como esta se le preserve su dignidad y eso es lo que aspiramos a que se haga en este momento. También a que no vayamos a herir sentimientos, hay gente que no puede exponerse a imágenes tan fuertes o tan crudas como estas que están circulando en la mañana de hoy. Esperamos que las autoridades puedan arrestar, detener a esta persona que impactó a este autobús de estudiantes que reiteramos hasta el momento hay un fallecido. Me voy a permitir nuevamente leerles el comunicado del Servicio Nacional de Salud y así también me pueden acompañar con las imágenes que compartimos hasta un momentito para quienes nos están sintonizando en este momento. El Servicio Nacional de Salud dice que el Hospital Leopoldo Martínez recibió 14 pacientes entre 7 y 19 años, además de un adulto de 50 años, víctima de accidente de tránsito ocurrido al impactar un autobús escolar con un camión tanquero en el kilómetro 10 de la carretera Atomayor-Sabana de la Mar. El director del Hospital Regional de Atomayor informó y el director del Hospital también de Antonio Musa informaron que recibieron 5 pacientes entre 8 y 14 años que permanecen ingresados con traumas cráneo-encefálicos entre leves y moderados, además de laceraciones diversas. En el caso del hospital, Antonio Musa se informó que recibieron 5 personas, niños de 8 a 14 años y un adulto, el chofer del autobús, quien presenta estado crítico. Los demás menores de edad tienen fracturas, traumas moderados, laceraciones múltiples, permanecen en la unidad de emergencia donde un equipo médico trabaja en su estabilización mientras se gestiona traslado por aire a Santo Domingo. Es la información que se tiene en la mañana de hoy, reiteramos, de este accidente donde el conductor del camión tanquero emprendió la huida y dejó al menos una persona fallecida, que es una niña de nacionalidad haitiana, de acuerdo a lo que ha confirmado el periódico Diario Libre en la mañana de hoy. Su nombre es Alexandra Prevé, que es la menor de edad que hasta el momento se ha confirmado que ha fallecido en la colisión. Nosotros hacemos un cambio, señor director, y al regreso entonces vamos a permanecer atentos a este caso, a la evolución del mismo hasta que concluya el programa, y también tenemos otra información que compartir con ustedes.